¡Más allá de Jujuy! Me acompaña hoy en la operación Facundo y tenemos de cortina, como de costumbre, a Mercedes Sosa haciendo este tema ya antológico que lleva por nombre Juana Azurduy. ¡Más allá de Jujuy! Movidos por un sentimiento, llevando adelante los colores, la ideología, las esperanzas, la militancia de nuestro proyecto nacional y popular que hemos dado en llamar el kirchnerismo. Y haciendo un poquito de historia, en mi militancia política les cuento que allá por el año 1985 o 1986 milité en el MAS. Era el movimiento al socialismo. En ese entonces, mis jóvenes años me llevaba a abrazarme a esa ideología que de alguna manera representaba una utopía, un cambio de sistema. Pero hoy tengo muy presente aquel aforismo del folclorista Armando Tejada Gómez, poeta, escritor, que alguna vez dijo que como el mundo es redondo, si te vas demasiado hacia la izquierda, terminás abrazado a la derecha. Y en el trasquinar de mi vida y cuando corría el año 2003, comprendí que había nacido el espacio político que dejaba de lado utopías y también oligarquías, en pos de una esperanzadora realidad, de algo distinto, un proyecto que se plasmaba en el amor colectivo. Esto era el kirchnerismo justamente. Y estoy aquí para defender y sostener este proyecto, esta forma de hacer política, esta forma de concebir la sociedad. Y en ese objetivo hoy voy a permitirme, sin temores, sin prejuicios, descender en la escala de valores y prioridades de la patria, haciéndole el juego al poder y sus intereses para hablar de un fenómeno político, social, cultural, entre otras cosas, que sintetizamos como corrupción. Nuestro proyecto durante 12 años fue un sustantivo de grandeza, una etapa superior, un libreto con dos gloriosos actores principales, en el elenco de esa obra en favor de la patria y su pueblo. Estoy hablando, cuando me refiero a esos dos gloriosos actores, esos políticos con mayúscula, estoy hablando, claro que sí, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Pero no podemos dejar de lado, no comprender que el poder concentrado y oligárquico tuvo muy en claro que las mayorías populares abrazaban ese modelo, ese modelo que venía en su defensa, en su favor. Y así decidió recurrir a la ficción para crear fantasmas con los cuales adjetivar arteramente contra aquello que ponía en riesgo sus ventajas y privilegios ya ancestrales. Señores que usufructuaban de una sangre azul, de un apellido, de una fogosa herencia, desde las épocas, en muchos casos, del nacimiento mismo de nuestra patria. Podemos cada uno recordar y traer a la mente varios apellidos y seguramente esos apellidos ya recibieron la bonanza y los privilegios desde la época, como les decía, en que nacía nuestra patria. Así fue que en zonas como el noroeste de nuestro país, las clases bajas, muchas de ellas aborígenes, la independencia solo les significó un cambio de patrón. El sistema siguió igual, un sistema casi feudal, casi esclavista, y que se mantuvo casi hasta nuestros tiempos. Y estos señores del poder sabían que sin ejecutar una maniobra maquiavélica nunca la masa del pueblo votaría a quienes proponían un gobierno para una minoría de ricos, para una inveterada y rancia oligarquía, que procuraba sumar riquezas y poder al quitarle derechos y beneficios a los pobres. Porque sabido es que la torta es siempre la misma y solo puede variar la forma, el sistema de reparto de esta torta. Y durante el gobierno kirchnerista quizás nos apartamos de esa lógica de que la torta siempre es la misma. La torta a su vez había crecido. No solo se repartía sus porciones con mayor justicia, con justicia social, con equidad, con igualdad de oportunidades. Y acá centro justamente el espíritu de este programa. Cuando hablamos de conectar igualdad, hablamos, como siempre lo decimos, de la igualdad en las oportunidades que damos a la gente. La torta había crecido durante el kirchnerismo, la patria había sumado fuerzas en lo económico, en el espectro político mundial, en el concierto mundial de naciones. Éramos en muchos aspectos un ejemplo para el mundo. Nuestra ley antiguitre fue tomada por otros países endeudados, por otras naciones emergentes, para poner un freno para defenderse. Ni que hablar de nuestra ciencia y tecnología que nos ubicó entre los ocho países capaces de fabricar nuestros propios satélites de comunicación, ganando en soberanía en las comunicaciones. Ya por allá, retomando, volviendo a nuestra historia, en 1949, quien fuera el mentor de la reforma constitucional, me estoy refiriendo a Sampai, sus artículos, sus estudios constitucionalistas, sirvieron de ejemplo a países lejanos como a China, en cuestiones laborales, y también Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra de Francia, decía que quería un proyecto de constitución como el que proponía Sampai. Bueno, no nos olvidemos del tema que hoy les prometí que me iba a ocupar, y como les decía, el poder, la oligarquía, para recuperar el poder que se había perdido en cuanto al apoyo masivo de la población, el apoyo del electorado, lanzó una despiadada campaña de desprestigio donde el foco era el kirchnerismo. Hablamos, sin temor a equivocarnos, de que el kirchnerismo pasó a ser, en los medios, sobre todo en los medios hegemónicos, un sinónimo de corrupción. Muchos escuchamos a algún vecino decirnos en la cara que son unos corruptos. Sí, así lo expresaban, cometiendo un error en su pronunciación. Habían sacado la P, pero se entendía, decía que éramos unos corruptos. Y así, un gobierno popular, votado por el 54%, como fue el último periodo de Cristina, resultaba invulnerable para las minorías y las oligarquías. Y entonces comienzan su tarea desplegando un relato mediático tendencioso y malintencionado. Y claro, para ello encontraron terreno fértil en un proyecto que se proponía la inclusión, que daba una trascendental importancia a la obra pública, que fomentó la ciencia, la cultura, la educación y que de alguna manera significaba un fuerte flujo de recursos para el pueblo. Y hasta la Juana Zurduy se suma a nuestro sentimiento. Les decía que quienes quisieron caer en esa crítica encontraron un terreno fértil en este proyecto que insuflaba un fuerte caudal de recursos hacia la gente, hacia el pueblo. Por supuesto que esto hubiese sido muy difícil durante gobiernos como el de La Rúa, como el de Menem, donde los recursos que llegaban a las arcas del Estado salían, así como llegaban, salían del país. En una simple transferencia a las bancas acreedoras y el pueblo acá solo lo veía pasar. Claro, en ese entonces era muy difícil que alguien se quedara con algo en forma indebida, ¿no? Porque no había nada que circulara por acá, por estas tierras. Y siendo ya lo que fue el gobierno en sí del kirchnerismo, comprendimos, lo seguimos haciendo, que muchos de quienes se llamaban kirchneristas solo buscaban su tajada. Resultaron ser traidores a nuestra confianza, tomando aquello que venía destinado a la gente. Esos recursos eran sagrados. Esos recursos que iban para solventar la salud, la protección de las clases bajas, para la educación, eran realmente un recurso sagrado, al cual todos los integrantes del pueblo contribuíamos a obtenerlo y conforme nuestras leyes, nuestra legislación y nuestro sistema republicano retornaba en beneficio de quienes lo necesitaban, salvando muchas veces o cumpliendo con dictados mismos de nuestra constitución. esta gente indigna de llamarse kirchnerista, que hoy comprendemos que realmente no lo eran, en algunos casos, en algunas ocasiones, se aprovecharon esas circunstancias para agrandar sus arcas. Y como les dije, esto se debió más que nada a una política de trasladar recursos, de repartir riqueza, y mucha gente no estuvo quizás a la altura de lo que eso significaba para un verdadero kirchnerista, para un gobierno que se había propuesto asistir a los más débiles. Son casos estos que se sintetizan como corrupción, cuyo término cuya etimología habla de la administración de recursos públicos en beneficio propio, la mala administración, por supuesto, o apoderarse de esos recursos. Como les decía, lo que hizo algún funcionario, alguien que integraba el plantel que servía, que decía servir a nuestro proyecto. Claro que eso nos duele, claro que eso no estuvo bien, nos prometemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que ello no ocurra, pero no obstante eso, retomo lo que les decía antes, lo trascendental en una nación son sus políticas tanto sociales, culturales, como macroeconómicas y microeconómicas. Quien traslade toda la cuestión, todas las obras, las ejecuciones de una gestión para decir que esa gestión fue negativa y nos traslade al ámbito de la corrupción está de alguna manera hablando en pequeño, reduciendo la cuestión y quitándonos de lo trascendente. Repito, lo importante en una nación son sus políticas de protección de la industria nacional, del trabajo nacional, el trabajo argentino, crecer en ciencia y tecnología para independizarnos, para tener soberanía y sumarle valor agregado a nuestra producción, dejar de ser simples productores de productos primarios, de commodities que sirven al mundo para alimentarse y que como en tiempos pasados esos productos elaborados con nuestros productos primarios eran nuevamente adquiridos por los argentinos me refiero a los productos que venían de Inglaterra luego de ser trabajada industrializada nuestra lana algo que ya trató de combatir el ilustre brigadier don Juan Manuel Ortiz de Rosas la lucha fue siempre así repito nos duelen habernos enterado haber tomado conocimiento de hechos de corrupción en nuestra ciudad anunciamos en los medios en los grandes medios nacionales que comenzaba a trabajar una fábrica de cosechadoras luego pude enterarme por gente allegada que las instalaciones que se decía servirían para fabricar cosechadoras más bien parecían un tachére de triciclos de triciclos a pedal era todo un montaje armado que se sabía no estaba destinado sabía quienes sabía lo sabían quienes los habían promovido que no estaba destinado al fin que se decía debía tener y hablando justamente de cosechadoras una herramienta una máquina simbólica un sentimiento para nuestro país allá por el año 1929 en la localidad santafesina de Sunchales un inmigrante italiano Alfredo Rotania hizo la primera cosechadora autopropulsada del mundo todo un orgullo y más si tenemos en cuenta que en Europa debieron pasar 10 años para que pudieran fabricar máquinas de este tipo la máquina primera que creó Rotania fue expuesta en Tecnópolis de alguna manera reciclada como un orgullo más de los tantos que hemos conocido los argentinos y si hablamos de corrupción no podemos soslayar que tuvimos un secretario de transporte como Jaime de quien nos pusieron en aviso tanto los medios como la justicia de que este señor se había portado mal y como es debido en un sistema republicano en un poder ejecutivo que respeta ese sistema y la división y la igualdad de los poderes nada hizo para entorpecer la investigación y Jaime terminó como debía ser investigado hizo uso de su legítimo derecho a defensa que mantuvo su presunción de culpabilidad hasta que una sentencia firme demostró su culpabilidad ese esos son los pasos previstos legales institucionales para que debe seguir todo accionar de un juez de la nación de un juez y un fiscal de la nación quien sea parte de esos pasos está obrando para otros intereses para otro poder y de alguna manera está haciendo uso del poder judicial para para la política y luego ya en creo que fue en 2016 tuvimos la ingrata noticia de José de Josécito López que también había hecho de las suyas y obró a nuestra espalda un señor que fue la confianza de Néstor desde sus primeros tiempos creo que ya lo acompañó en las intendencias de Néstor pero en toda familia en todo grupo en todo equipo siempre conviven con los buenos conviven traidores y no fuimos la excepción pero les aseguro que haremos lo posible para que esto no sea no no adquiera magnitud y que nuestro proyecto no se vea desdibujado y opacado por estos señores curiosamente este señor José López dentro del dinero que se le halló había un fajo termosellado que permitía que venía con códigos del banco central que permitía saber quién o quiénes le dieron parte o todo ese dinero a López pero curiosamente la justicia o debo decir el poder judicial porque en este caso ya no debo hablar de la justicia no son no siempre son sinónimos la justicia no quiso no quiso investigar no quiso saber de dónde provenía ese dinero bueno Facundo ¿te parece si dejo un poquito de lado mis palabras si escuchamos algo de música vamos a escuchar a los olimareños ya tenés listo el tema bueno ahí va para ustedes yo le miré los ojos algo aquí y de pronto bueno me decía el no comer no mata el no comer no mata mata el odio y la envidia el hombre ya se sabe que está aquí condenado desde el nacimiento y el hambre no le importa y el hambre no le importa la engaña con un sueño pobre Joaquín pobre Joaquín en medio del silencio como un chico y el hambre la engaña no le importa e la muerte sin un poquito y el hambre más y el hambre sin un poco en medio como un poquito las horas que no si claro It vamos a ¿quién debemos Amaneció en la lucha y en el cielo, desde la noche mirando a estrellas y las manos vacías, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra Yo le mire los ojos al Joaquín, tan tristemente empañados y quietos Morir es poca cosa, morir es poca cosa, dice Joaquín ya muerto Pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio Comenzá tus mañanas informado, junto a Juan Antonio Izaguirre y Concepción Siglo XXI Entrevistas, comentarios, análisis, deportes y repercusiones minuto a minuto en la web Concepción Siglo XXI, por Radio Total Arriba de la mesa, algo no puede faltar El pan de cada día, lo puedes encontrar Para, para, para de guía San Carlos, donde la docena tiene 13 Para, para, para de guía San Carlos, donde te conviene comprar Para tu tranquilidad Río Uruguay Seguros creó Zona Rus Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano Zonarus.com.ar de Río Uruguay Seguros Si te humilla, no es amor Si te insulta Si te critica siempre Y te acusa falsamente Si te acosa y menosprecia En público Si pisotea auto-autoestima Pedí ayuda Para tiempo el abuso y la violencia De género Llama al 144 Las 24 horas Los 365 días del año Es un mensaje del Consejo Municipal de la Mujer De Concepción del Uruguay Desde el Pie Un programa de opinión y reflexión de temas de interés del país Diagramado por ciudadanos comunes Con diferentes oficios y tareas Pero mismos ideales e intereses en el bien común Desde el Pie Donde debatimos sobre temas actuales y antemporales En comunicación con compañeros de distintos departamentos de la provincia Sumate a Desde el Pie Miércoles de 21 a 22 Y repetición sábados de 9 a 10 de la mañana Por Radio Total 90.9 La aurora crece desde el pie Crece desde el pueblo El futuro crece desde el pie Llegamos para conocerte y nos amigamos Nos escuchamos y nos sentimos cada vez más cerca Fuimos de visita a cada lugar que nos invitaste Y compartimos hermosos momentos Por eso cada día nos encontramos Radio Total Donde vos querés estar Acá estamos nuevamente junto a Facundo Haciendo, conectando igualdad para todos ustedes Una noche realmente calurosa Hoy he cambiado de marca de agua mineral Para facilitar mi diálogo con ustedes Y escuchamos antes de irnos a la tanda A los olimareños haciendo pobre Joaquín Y les hablaba antes de ese fantasma que se había creado Por supuesto tendenciosamente Con intenciones de socavar el gran apoyo popular Que logró el kirchnerismo a lo largo de 12 años No solo cuando Néstor rescatara del infierno A una nación que se había tornado casi inviable Sino en los últimos periodos de Cristina Al frente del gobierno Hasta allá por el 9 de diciembre del año 2015 Y repetía los medios Y mucha gente sin saber por qué se hacía eco De esa sentencia que decía Se robaron todo Los kirchneristas se robaron todo Vaya forma trivial o simple o hasta estúpida Por qué no de acusar a alguien De sintetizar con un todo Es la forma de no ir a casos en particular Casos que de alguna manera den mérito a esa acusación Y simplemente sentenciaban con que se robaron todo Te decían también en otras de sus fábulas De sus mentiras Llegaron a decir Se robaron un PBI medio Algunos subieron la apuesta y dijeron Dos PBI Claro, era muy fácil Espetarlo, muy fácil decirlo Sin saber por qué se lo decía Yo les pregunto a muchos de esos que nos acusaban Eso, que nos acusaban Y nos causaban Quizás sabiéndolo Nos causaban mucho daño Con esa actitud Yo digo Esa gente tenía idea A cuánto ascendía ese monto Ese PBI y medio Tendrían conciencia De que estaríamos hablando De más de 800 Escuchen bien 877 mil millones de dólares Que los canos habíamos robado Decían Cerca de un billón de pesos De un billón de dólares, perdón En moneda verde Una cifra O tanto en sí misma Como en los bienes Que podríamos haber adquirido Escuchen que hablo en primera persona Porque me siento como militante Me siento protagonista Aunque no haya ejercido nunca Una función de gobierno Y el kirchnerismo para mí Solo haya significado dar Dar parte de lo mío Y nunca recibí nada a cambio Solo satisfacciones Solo entusiasmo Solo esperanza Retorno Decía ¿Cómo hicimos para ocultar Esos robos, no? En caso de que hubiesen existido No lo teníamos en el exterior No lo teníamos cercanos al canal de Panamá Se investigó y no se encontró nada También fue infructuosa Las excavaciones hechas En la provincia de Santa Cruz Lástima que el clima ahí es tan frío Que si no se hubiese podido De alguna manera Aprovechar ese gasto Que significó Casi literalmente Arar la provincia Para sembrar soja, ¿no? Muchos terratenientes Hubieran estado De acuerdo con eso Pero el clima es tan frío Tampoco no creo que No creo que la soja Prospere En esas latitudes Mucho dinero Como les decía Que aún hoy No ha sido encontrado Y miren Miren que ha sido buscado Por cielo y tierra Y no soy solamente metafórico Cuando hablo de cielo y tierra Sin embargo Algunos creyeron Encontrarlo En las cajas Que guardaban La herencia de Florencia De Florencia Kirchner Ahí encontraron Cuatro millones Suma que Curiosamente aparecía En las declaraciones Juradas de Cristina Porque ustedes saben Cristina No No cometía Ese error Tributario De Y administrativo Como se quiera llamar De olvidarse De declarar Propiedades Y bienes En eso trató siempre Y seguramente Lo seguirá haciendo De ser Muy prolija Esos millones De Florencia Que Legalmente Se los había dado En herencia Néstor Estaban en esas cajas Y muchos dijeron Acá está Ve Acá está Como también lo dijeron Cuando En un primer momento Se decía Que López Arrojaba Bolsos A través De De un muro Luego Corrigieron eso Y se pudo ver En la filmación Que López No arrojaba Bolsos Ni los Ni Los Enterraba En los patios De De este Convento Este convento Curiosamente Que Era Quizás Una pura casualidad Del destino Era De la orden De Nuestro Papa Francisco Y allí Justamente Se Convergió Todo Las andanzas De José López Y Ya Dejando De lado Este tema Que sirvió Para Para atacarnos Para Tratar de Quitar De Torcer La voluntad Popular Del pueblo Cuál Cuál Fue La corrupción Voy a Referirme También A Otras Otras Mentiras Otras Posverdades Otras Realidades Inventadas Por Por Los Medios Y para Eso Voy a Leerles Lo que Alguna vez Escribí Como Redactor De El Boletín Crónicas Del Frente Kirchnerista Cuya Redacción Tenía Mi Cargo En el Frente Ciudadano De Concepción Del Uruguay Y En Ese Boletín Reproduje Entre tantos Hechos Que solo Fueron Una Mentira Mediática Aquello Que se Dijo De Que Cristina Decía Dirigiéndose Al pueblo Que había Que tenerle Miedo Cuando El Contexto De Sus Palabras De Su Discurso No Daba Lugar A Equívocos De Que Se Dirigía A Sus Funcionarios Los Funcionarios Que habían Que habían Sido Elegidos Y Tenían La Responsabilidad De Participar Del Gobierno Debían Temer A Quien Los Había Designado Para Ocupar Ese Lugar Era Era Nada Más Que Una Mentira Mediática Otra Realidad Que se Pretendió Instalar En la Opinión Pública Es De Que El Control Que Ejercía El Banco Central Sobre El Flujo Cambiario Significaba Alguna Manera Un Cepo Cuando Solamente Era Una Política De Estado Que Pretendía Controlar En Beneficio De La Nación En Beneficio Del País Controlar Los Valores De La Moneda Estadounidense Y Su Circulación Dentro Del País A Ver Submela Un Poquito A La Juana Un Poquito Con Estas Palabras De Esta Canción De Mercedes Sosa Otra Cosa Que Se Decía Por Entonces De Parte De Quienes Querían Desgastar Nuestro Proyecto Era Que Disculpen El Término Repito Lo Que Este Señor Decía Decía Afuera Se Nos Cagan De Risa Ya Les Dije Antes Que Lejos Estuvo Eso De La Realidad Que Nuestra Ley Antibuitres Fue Un Ejemplo En El Mundo Que Tuvimos Memorables Intervenciones En La ONU Y En Otros Foros Y Que Además Nuestras Alianzas Estratégicas Ya Sea Afianzando El Mercosur Afianzando Olvidé El Término En Este Momento La Celac Y Otra Agrupación De Estados Del Sur Que Nos Recuerda En Este Momento Nos Llevaban Camino Del Grupo De Los Brigh Otra Otra Cosa Que Se Decía Por Entonces Siempre Con El Mismo Objetivo Y En El Mismo Sentido Decía De Que Alguien De Nuestro De Nuestro Gabinete Habría Dicho Que En La Argentina Se Podía Comer Por 6 Pesos Al Día Lo Dijeron En Agosto Del Año 2012 Luego El Indec Aclaró Que Nunca Se Tiró Esa Especie Que Nunca Se Dijo Eso Solamente El Supermercado El Gran Grupo Carrefour Habría Había Armado Una Canasta Por Por Ese Valor O sea Que Era Esta Otra Mentira Más Con La Que Se Intentaba Desprestigiar Y Que El Kirchnerismo Perdiera El Apoyo La Voluntad Popular También Máximo Kirchner Como También Lo Fue Florencia Fue Blanco De Acusaciones De Falsas Realidades Se Decía Que Era Cotitular De Dos Cuentas Secretas En Los Estados Unidos Y Las Islas Caimán Esto Fue Tapa Del Diario Clarín Del 31 De Marzo De 2015 En Realidad Se Decía Que Los Kirchneristas Teníamos Cuentas En Bancos Que Estaban Ubicados En Todas Las Islas Del Mundo En Muchos Casos Islas Que Simplemente Estaban En La Imaginación De Quienes Arrojaban Esa Mentira Como les decía Se Nombraba Las Islas Caimán Pero Se Podía Nombrar A Cualquier Otra Máximo La Verdad Era Que Máximo Nunca Salió Del País Esto Me Lo Dijo Máximo En Persona Cuando Estuvimos Cuando Estuvimos Juntos En La Ciudad De Paraná En Nuestra Capital Provincial Tantas Cosas Dijeron Como Que Cristina Era Bipolar Entre Tantas Acusaciones A Esta Señora También Se Dijo Que Se Dudó Sobre La Muerte De Néstor Y Esta Esta Anciana Que Aparece Haciendo Almuerzos En La Televisión Llegó A Decir Que Néstor No Estaba En El Cajón Y También Tuvimos Que Soportar Los Militantes Que Se Arrojara La La Realidad Ficticia De Que Quien Entonces Era El Cardenal Bergoglio Luego El Papa Francisco Había solicitado 14 audiencias A El Gobierno Y El Gobierno Se Las Había Negado Tal Es Así Que El mismo Episcopado Argentino Salió A Desmentir Esta Especie Diciendo Que Creo Que Cuatro Ocasiones Que Habían Pedido Entrevistas Se Se Las Habían Concedido Pero A Lo Largo De La Historia Ya Me He Referido A Esto En Otras Ocasiones Los Quienes Fueron Líderes Populares Y Quienes Vinieron En Defensa De Las Clases Populares De Las Clases Menos Judiente Cuando Mucho Más Fácil Y Redituable Les Hubiera Sido Volcarse Hacia El Poder Sumarse Al Poder A La Oliarquía Al Neoliberalismo Como Les Decía Pusieron El Cuerpo Pusieron En Riesgo Sus Propias Vidas Hasta Su Libertad Volcándose Hacia Quienes Más Los Necesitaban Y Así Ya En El Año Previo Al Año 1930 Cuando Se Da El Golpe Al Presidente Yrigoyen Se Hablaba De La Existencia De Un Diario De Yrigoyen Donde Se Decía Se Le Pintaba Una Realidad Totalmente Positiva Ajena A La Verdad Del País De Es Entonces Lo Cierto Es Que No Se Ha Podido Lograr Probar A La Fecha De Que Ese Diario Ese Ese Llamado Diario Diario Yrigoyen Hubiera Existido Realmente Tampoco Era Verdad Que Yrigoyen Atravesaba Un Estado Senil Y Que Era Manipulado Cuando Los Tiempos Del Golpe Tal Es Así Que Su Autodefensa Hecha En La Isla Martín García Demostraba A Las Claras Las Luces De La Cual Aún Estaba Dotado Y Ya Viniendonos Más Hacia Nuestros Tiempos Cuando El Gobierno De facto De Videla De Roca A La Presidenta Estela Martínez De Perón Esta Es Acusada También Adivinen De Que De Corrupción Claro Se Hablaba De Un Cheque Librado En La Cruzada De Solidaridad Se La Mantuvo Presa Y Luego Esta Señora Como En Muchos Casos Ha Ocurrido Fue Sobreseguida También Raúl Alfonsín Sufrió Los Ataques Mediáticos Muchos De Ellos Encabezados Por El Grupo Clarín Cuando Se Habló Por Entonces De Los Famosos Pollos De Mazorín Simplemente De Muchas toneladas De pollos Que se habían Comprado Creo Que De Polonia En Una Maniobra Del Gobierno Una Maniobra Soberana Dentro De Su Política Macroeconómica Atento A Que Los Productores Nacionales No Aceptaban Bajar Los Precios Se Permitió Importar Estos Pollos Polonia Y Solamente Creo Que 90 toneladas De Todo Este Gran Cargamento No Fueron Bien Conservados Y Perdieron Su Poder De Consumo Humano Digo 90 toneladas Y digo Pocos Les Parecerá Una Enormidad Pero La Compra La Importación Había Sido Mucho Más Significativa Y Ello No Fue Un Problema Para Que Se Atacara A La Gestión De Raúl Alfonso Algo Que A Quienes Nos Llamamos Quisneristas De Verdad Por Cierto Que Nos Duele Porque Como Ya Les He Dicho Antes Los Quisneristas Reivindicamos Muchas De Don Raúl Alfonsín Y Hoy Sabemos Que El Verdadero Alfonsinismo Lo Que De Alguna Manera Se Ha Dado En Llamar El Radicalismo Popular Está Liderado Por Por Un Por Un Colaborador De Nuestro Proyecto Cuál Es Moro Y De Alguna Manera Desde Acá Vislumbramos Como Una Posible Candidatura Presidencial Para El Año 2019 La Próxima Elección De Presidente Civice Vemos Como Viable La Fórmula Encabezada Por Cristina Junto A Nuestro Hermano Nuestro Amigo Nuestro Cumpa Porque No Moro Así Que Vaya Desde Allá Desde Acá Perdón Nuestra Propuesta Y Esa Es Nuestra Intención Vamos A Escuchar Ahora Algo Más De Música Si Facundo Así Lo Dispone Y Dentro De La Pluralidad Perdón De De Los Estilos Musicales Hoy Voy a Traer Algo De Chamamé Un género Musical Que como Los Habitantes Mismos De nuestra Patria No se Sabe Cómo Llegó Al País No se Sabe Bien De Dónde Fueron Sus Fuentes Como También Ocurre Lo Propio Con Nuestra Chamarrita Entrarriana Que Se Dice Que vino De Portugal Y En Este Caso El Chamamé Se Fue Nutriendo De De Muchas Fuentes Y Tal Es Así Que Ni Siquiera El Significado De Este Vocablo Compuesto En Guaraní Está Muy Está Muy Digamos Es Unánime Para Los Historiadores Algunos Hablan De Que Significa Algo Así Como Que Yo He Dado Sombra Frecuentemente Otros Hablan De Que Significa Bailando Bajo La Lluvia Bailando Delante De Dios Bajo La Lluvia Y Así Este Quienes Tratan De En su Tarea De Historiador Buscar Una Una Explicación Un Revisionismo A Nuestras Realidades Actuales No Les Resulta Fácil Ya El Escritor Aguinis Tomó De Un Poeta De Un Escritor Mexicano La Frase De Que Los Los Mexicanos Provienen De Los Aztecas Los Peruanos Provienen De Los Incas Y Dice Decía También Este Señor Mexicano Que Los Argentinos Provenimos De Los Barcos Sabido Es No No Podemos Olvidar Nuestra Raíz Aborigen Y Por Eso Reivindicamos Y Lo Haremos Siempre Los Derechos Y Las Tradiciones El Territorio Y Todo Aquello Que Resulte Sagrado Para Nuestros Hermanos Aborígenes Vamos A Escuchar Ahora A El Sacerdote Julián Zini Junto A Neike Chamigo Haciendo La Cruz De La Pobreza Alabo A La Providencia Porque Ni Bien Vi La Luz Con La Señal De La Cruz Bautizaron Mi Inocencia Y Alumbraron Mi Existencia Con La Eterna Claridad De La Santa Trinidad Que Es El Dios De Mi Conciencia Y A Según Mi Conocencia Al Ir Santiguándome Confieso A Todos Mi Fe Que Por Ser Gracia Y Herencia Es Compromiso Y Vivencia Remedio De Todo Mal Victoria Al Fin Y Al Final Por Ser Amor Indulgencia Con una cruz en la frente y otra sobre el corazón Tengo sobrada razón para gritar con mi gente Que morir calladamente en la cruz de la pobreza Aunque se crió ya no meza Es pecado Eche pariente De Marea Y Aguardiente Pero Ni Nunca La Plata Yo Me Crie de Alpargata Y Así Aprendí a Ser Consciente Mientras Tenga Un día Siguiente Puedo Perderle A la Vida Yo No Soy Causa Perdida Yo Soy Nacido En Corriente Y No sirve Mi Elocuencia Si Calla Esta Situación Que Es Una Crucifixión Que Mata Y En Consecuencia Perpetúa La Sentencia Contra El Alma De Mi Tierra Sabe Dios Que En Esta Guerra Me Juego Mis Menudencias Porque Me Gusta El Presente Me Hace Llorar El Pasado Y Aunque El Futuro Es Sagrado Será Mío Últimamente De Donde Salió Esa Gente Que Viene A Darme Trabajo Con Tal Que Yo Siga Bajo Calladito Y Obediente De Marea Y Aguardiente Pero Un Nunca La Plata Yo Me Trie De Alpagatas Y Así Aprendí A Ser Consciente Mientras Tenga Un Acidientes Puedo Pelearle A La Vida Yo No Soy Causa Perdida Yo Soy Nacido En Corrientes Perdida 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 Escuchábamos a los de Imaguaré El padre nos hablaba el sacerdote Sini Acompañado por Neike Chamigo Nos hacía la cruz de la pobreza El chamamé siempre fue el medio, fue una herramienta para de alguna manera canalizar la tristeza que le causaba la pobreza al hombre de campo en nuestras regiones litorales, en nuestra región, perdón, litoral Y también muchos chamamés versan sobre la añoranza que producía el destierro de muchos hijos de estas provincias del litoral que debían abandonar su terruño, su familia, sus costumbres para irse a los grandes centros urbanos Y así tenemos temas como Carito, como tantos otros de Antonio Tarragogos y de distintos cultores del chamamé Bueno, estamos concluyendo una nueva entrega de Conectando Igualdad Quien te habla Rubén y Facundo en los controles No quiero irme sin decirte nuevamente que, como te decía al comienzo, trates de comprender dónde está realmente lo trascendente de los destinos de la patria Que se traduce en tu bienestar, en un mejor presente y en una mejor posibilidad de futuro Y ello radica en las grandes políticas, tanto en lo macroeconómico, en lo cultural, en lo social, en lo tecnológico de un país Y volcarte y centrar para que de alguna manera decida tu voluntad electoral Solamente un aspecto de la administración como puede ser la corrupción Es rebajarte el precio y de alguna manera hacerte caer en su juego En su juego maligno para sus malos propósitos Engañarte una vez más como tantas veces lo ha hecho la oligarquía Como lo ha hecho el poder Me voy hasta el próximo viernes Estaré aquí nuevamente para acompañarte Y no olvides que esto que estoy haciendo para vos lo hago solamente por amor Chau, hasta el viernes que viene Quiero formar en tu escuadro y al clarín de tu voz atacar Yo en el cañón, préstame tu fusil Que la revolución viene oliendo a casmín Yo en el cañón, préstame tu fusil Mamá sabe bien, perdí una batalla, quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle mis legarias. Tardo en llegar y al final, al final, hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis legales. Se bucea el silencio. Tardo en llegar y al final, y al final, hay recompensa. Tardo en llegar y al final, y al final, hay recompensa. Tardo en llegar y al final, y al final, hay recompensa. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona de promesas.